1, 2, 3, la petiza mata, mata la petiza cuando aterriza con su niña azul 1, 2, 3, la petiza mata con su figurita, la mamona de las ondas sus 2, 3, la petiza baila, baila la petiza, es mi amiga, baila la mía Su carita linda, su cola chiquita, su padre, su madre, 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 su madre Oe, 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 la petiza se tiene fe, bailando con el más alto, baila hasta mi pie Oe, 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 que contenta que se la ve, con tu bola sensación, baila hasta el amanecer 1, 2, 3, la petiza mata, mata la petiza, lo tiene todo para provocar 2, 3, la petiza mata, mata la petiza, no vuelve loca, salver la pata 3, 4, la petiza mata, mata la petiza, no vuelve loca, salverla a matar Así no, nota media rellenita, no hay corpiño que pueda aguantar 2, 3, 4, la petiza se tiene fe, bailando con el más alto, baila hasta el pie Oe, 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 que contenta que se la ve Con tu pola sensación, baila hasta el amanecer Oe, 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 la pesquisa se viene en fe Bailando con el más alto, baila hasta el pie Oe, 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 que contenta que se la ve Con tu pola sensación, baila hasta el amanecer Con tu pola sensación, baila hasta el amanecer